Para combatir el SIDA debemos estar bien informados. El SIDA no se contagia a través de la saliva, ni los besos, ni los cubiertos, ni el sudor, ni el saludo, ni las lágrimas, ni la respiración, ni la orina, ni los mosquitos. El SIDA no es una enfermedad exclusiva de los homosexuales. Cualquier persona puede contagiarse. Para más información, marca el 525-2424. Disfruta del amor. Hazlo con responsabilidad.